Esto no puede ser No más que una canción Quisiera fuera Una declaración de amor Romántica Sin reparar en formas tales Que pongan freno A lo que ahora siento arraudales Te amo Te amo Eternamente Te amo Si me faltaras No voy a morirme Si voy a morir Quiero que sea contigo Mi soledad Se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Música Cuando te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me das dudas con siete razones Me abres el pecho siempre, siempre que me corras De amores De amores Eternamente de amores Si alguna vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que tú me has enseñado Miro tu cara Y digo en la ventana Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 Amén.